Buenas compañeros, ¿qué tal? En este vídeo te quiero comentar todo lo que tienes que saber acerca del hip thrust, es decir, los empujes de cadera. Sin duda es el mejor ejercicio que puedes realizar para trabajar tus glúteos de forma directa. Y te preguntarás, ¿por qué los quieres trabajar de forma directa? Pues simplemente mira este vídeo y entiende cuáles son los beneficios de incluir estos ejercicios. Sin más, vamos a ello. Bien, ¿por qué creo que el hip thrust es el mejor ejercicio para trabajar tus glúteos de forma directa? Bien, en primer lugar porque es muy sencillo de realizar. Simplemente te sientas en el suelo, colocas un punto de apoyo en la espalda y tu intención, como he dicho anteriormente, tiene que ser la de realizar un empuje con la cadera. Es decir, realizar una extensión de cadera. En segundo lugar me parece fundamental porque no necesitas de un gran material específico. Es decir, simplemente con un punto de apoyo, como puede ser este cajón o como puede ser un banco, una barra y dos discos, puedes trabajar de forma muy pesada y sobre todo es que puedes trabajar de forma muy segura. No necesitas máquinas específicas, no necesitas correas específicas. En definitiva es que es bastante poco tedioso realizar este ejercicio. Bien, en tercer lugar me parece fundamental la seguridad con la cual se puede trabajar con este ejercicio. Y es que tú levantes 50 kilos o tú levantes 200 kilos, la seguridad va a ser máxima. ¿Por qué? Pues básicamente porque si tú fais el levantamiento o te da un tirón en alguna parte durante la ejecución de este ejercicio, simplemente bajas la cadera y los discos chocan directamente con el suelo, provocando la mayor seguridad para ti. Es decir, que no va a haber riesgo. En cuarto lugar me parece el mejor ejercicio de cara a activación del glúteo, sobre todo si lo comparamos con otros ejercicios que son multiarticulares. Por ejemplo, sentadilla, peso muerto... En definitiva, este es el que más activa los glúteos. Pero, desde mi punto de vista, es el mejor de cara a progresar porque es muy sencillo aumentar la carga en este ejercicio. Es decir, que es muy sencillo que tú aumentes tu fuerza al trabajar con este ejercicio. Por ejemplo, si tú trabajas con ejercicios que son más analíticos, pues bueno, puede que concentres más el trabajo de forma concreta en el glúteo, pero es mucho más complicado que vayas añadiendo peso a la barra o en ese ejercicio en concreto a lo largo de las semanas. Sin embargo, con el hip thrust vas a ver que en cuanto lo trabajes un poco a lo largo de unas pocas semanas, vas a poder mejorar muchísimo tu fuerza en los glúteos y tu fuerza en general. ¿Qué necesitas para poder realizar este ejercicio? En primer lugar, un cajón o un banco que vas a colocar en tu espalda. Cuanto más blandito, menos daño te vas a hacer. En segundo lugar, una barra olímpica. Y desde mi punto de vista, lo más importante es que utilices material olímpico. Es decir, que utilices discos olímpicos. ¿Por qué? Pues básicamente porque son de mayor tamaño y de esta forma no te lo vas a clavar directamente en la pelvis en cada una de las repeticiones. Y es que la barra la vas a poder apoyar en el suelo de forma segura. Entonces, si tienes material olímpico, directamente tienes que usarlo. Y si no, pues te recomiendo que coloques una superficie para que de esta forma los discos queden a mayor altura. De esta forma va a ser mucho más seguro. Con este ejercicio vas a trabajar numerosos grupos musculares. Y es que básicamente tienes que hacer un bloque muy compacto si quieres subir la barra de forma adecuada. Entonces, trabajarás principalmente el glúteo mayor, las fibras posteriores del glúteo medio y del glúteo menor, los aductores, los cuadriceps, los isquios urales, el abdomen y los rectores de columna estarán en perfecta tensión para que estés bloqueado y puedas subir de forma adecuada. Y en definitiva, es un ejercicio multiarticular y que te va a reportar numerosos beneficios. Antes de empezar, tenemos que tener tres cosas en cuenta. En primer lugar, es que el banco, el cajón o la superficie que estará en contacto con nuestra espalda, tiene que estar perfectamente bloqueada para que no se deslice hacia atrás. Colocar unos discos, colocar la pared y en definitiva, nuestro objetivo es que no se deslice. En segundo lugar, es que la barra que nosotros queremos utilizar, tiene que estar perfectamente alineada con este banco o este cajón. Y en tercer lugar, es que la zona de contacto en el suelo con nuestros pies, tiene que ser una zona que no sea deslizante. Porque si no, es bastante complicado realizar el empuje hacia arriba. La colocación inicial va a ser muy sencilla. Simplemente siéntate de forma cómoda en el suelo, mantén la cabeza neutra, extiende las piernas, este punto es bastante importante, y apoya la zona escapular en el banco, simplemente en la posición que a ti te resulte más cómoda. Normalmente suele coincidir con el borde inferior de la escápula, pero como digo, ve probando para tú encontrarte cómodo. Entonces, nos encontramos en esta posición y desde aquí, vamos a empezar con el ejercicio. Estamos exactamente en la misma posición. Ahora simplemente agarramos la barra con ambas manos, la rodamos hacia la zona superior de nuestra pelvis, y flexionamos la cadera y flexionamos la rodilla para dejar la planta del pie perfectamente apoyada en el suelo. Los pies más o menos quedan a la altura de nuestros hombros. Agarramos la barra con ambas manos para una mayor estabilidad, colocamos la barra en la zona más cómoda de nuestra pelvis, y si nos duele es importante que coloquemos cierto acolchado. Yo personalmente no suelo usarlo, pero sí que es recomendable para colocarlo en la espalda y para colocarlo en la barra. Por ejemplo, que se suele usar para realizar sentadillas. Bien, desde aquí, con los pies perfectamente apoyados, la barra en una zona cómoda y el ángulo inferior de la escápula colocado en el cajón, estamos preparados para iniciar el levantamiento. El talón será el que se encargue de realizar el empuje. Eso quiere decir que es posible que incluso despeguemos ligeramente la puntera del pie durante este levantamiento. ¿Por qué digo esto? Pues básicamente porque tenemos que evitar el hecho de cargar el peso hacia adelante o incluso despegar el talón del suelo. El peso siempre va a ir hacia atrás y el peso siempre va a recaer sobre los talones. En segundo lugar, tenemos que ser un bloque tan compacto como sea posible. Eso quiere decir que glúteo, erectores de columna y abdomen estarán siempre en perfecta tensión durante el levantamiento. Y antes de iniciar el levantamiento, imaginamos que tenemos aquí la barra, tenemos que coger tanto aire como sea posible para aumentar la presión intraabdominal. Entonces, cogeremos aire, apretaremos fuerte los erectores de columna y nuestro abdomen y de esa forma se damos un bloque perfectamente compactos y de esta forma podremos realizar el levantamiento de forma adecuada. ¿Qué es lo que pasa si aflojamos el glúteo, el abdomen o los erectores de columna? Pues básicamente que se forma una posición acentuando la postura hiperlordótica y de esta forma no estamos realizando el levantamiento de forma segura. Por lo tanto, apretamos fuerte, nos mantenemos bloqueados y de esta forma sí que lo estamos realizando de forma adecuada. Bien, ¿qué punto además tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo tenemos que colocar la espalda durante el empuje en este levantamiento? Como veis, mi espalda no empuja directamente contra el canto de este cajón, sino que lo que hace es bordearlo por encima para colocarme de forma plana encima de este. Entonces, lo que tengo que hacer es empujar con el talón y mi espalda lo que hace es rodear el canto del cajón para colocarme yo por encima. Directamente lo que no hago es empujar contra el cajón, es decir, empujar contra la esquina de este cajón porque si no, o yo me voy a ir para allá o el cajón se va a deslizar hacia atrás. En la fase final, más o menos, la tibia describirá un ángulo de 90 grados con el empeine y también describirá un ángulo de 90 grados con el fémur. En esta fase, la rodilla, cadera, columna, hombro y cabeza quedarán perfectamente alineadas y tenemos que evitar perder tensión para de esta forma no perder la postura. Bien, entonces, como hemos dicho, cargamos el peso en los talones, cogemos tanto aire como podamos y esta será la posición final. Nos mantenemos perfectamente alineados y mantenemos también la cabeza perfectamente neutra. Evitamos una flexión y también evitamos una excesiva extensión. Si queremos bajar, simplemente volvemos por el mismo sitio por el cual hemos subido pero recordamos, mantenemos siempre la tensión en el abdomen y los directores de columna. El glúteo siempre hace contacto en el punto final. Bueno, compañeros, hasta aquí todo lo que quería comentaros respecto al hip thrust. Os doy un consejo. Si notas la tensión en el abdomen y no en la zona de la cadera, es que no lo estás realizando de forma correcta. Por lo tanto, tienes que seguir practicando y, sobre todo, tienes que intentar compactarte mucho más. Así que, bueno, agradezco muchísimo vuestra manita arriba. Sabéis que siempre las valoro mucho, sabéis que de esa forma me mantenéis motivado y, bueno, no voy a terminar el vídeo aquí porque quiero dejaros algunos ejemplos para que veáis cómo se hace de forma práctica. Así que, bueno, vamos a entrenar un poquito y os lo enseño. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!